Voy rumbo a la finiquera, mi gente me está esperando No han parado de sonar, las alertas en mi radio Chiquititas no se agüiten, muy pronto estaré llegando Como anda un pez en el agua, alegre y despreocupado Aquí me paseo tranquilo, este es mi segundo rancho En clicado con los grandes, yo no ocupo de los antros Y ahí quedó la buitrada, compa Comander Y que se escuche la tracatera de Culiacán hasta fines, compa Ahí le va mi compa Vieja pa' tira pa' arriba, hay amigos de sobra, gente apalabrada Los corridos suenan, la banda redonda, el vino en la mota, el tren la paniqueada Mi nombre es el Tamarindo, me ha pedido desveladas Y que se escuche la bandona de Comander, oiga Y ahí le va, compa Tamarindo Otra vez ando bien grifo, como lo dice el corrido Y entre tanto un maderón, creo que ya perdí el sentido Ya no sé cuánto he pisteado, ni que tanto me he metido Y que chula, se escuchan los vitrones con Dololoño Mujeres de selección, me estoy haciendo mañoso Me aprovecho de mi suerte, Dios ha sido generoso Sin vergüenza, no lo niego, creo que soy muy caprichoso Vieja pa' tira pa' arriba, hay amigos de sobra, gente apalabrada Los corridos suenan, la banda redonda, el vino en la mota, el tren la paniqueada Mi nombre es el Tamarindo, me ha pedido desveladas Y vámonos hasta Culiacán, Sinaloa, mi compa Hasta que amanezca, viejón Y puro movimiento alterado, viejón Ya saben Y ya se la saben Twins Culiacán